Y por el momento es todo, después regresaremos con ustedes. Vamos con los babies. Los babies, amigos de los Estados Unidos, que estarán pronto en algunas ciudades de allá. Al ratito les preguntamos en cuáles y cuándo. Esta canción es de David Lama. ¿Recuerdan? David Lama, creador de Candilejas, de Molino Rojo. En fin, David Lama, compositor ahora, con Regalo de Reyes. Los babies. Ya va llegando diciembre y su esposada, se va acercando también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas, y por tu ausencia lloraré mi soledad. Si tú te encuentras brindando de alegría, algún recuerdo de mi amor te llegarás. Tal vez evoques el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidarás. Si con los meses y con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar. Le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino. Serán mis brazos que por ti esperando estás. Si con los meses y los años tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar. Le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino. Serán mis brazos que por ti esperando estás. ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias.